Romeo, la maravilla, wey, 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 wey Los Patriarcas A mí tú me hiciste llorar Me hiciste perder el sueño Me dejaste sin ganas de estar Viviendo quería estar muerto Sabía que iba preso por mandar Romeo iba a morir en el intento Pero gracias al sueño yo no lo hice O cualquier herida no podía caer muerto Y ahora no venga comprando simpatía A mí tú me echaste a la policía Sin remontimiento Mátate todo el amor que te tenía Por eso si te matas ni lo siento Por eso si tú lloras algún día No voy a pasar por sufrimiento Me vale beca A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no compuestas Y es, y es, revítelo que es Vale beca A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no compuestas Y es, y es, revítelo que es A ti se te olvidó Todo lo que pasamos juntos Fíjate si a ti no te bastó Que me seguiste haciendo daño Me dijiste que te hicieron en un mes Lo que yo no te hice engaño Te botaste, te luciste, te asfixiaste Tú me hiciste quedar como un traste Por eso yo no te voy a perdonar Te lo juro sin mentira que de tu esto Porque donde tú caí era herida Sin pensarlo me caía muerto Por eso yo no te voy a perdonar Te lo juro sin mentira que de tu esto Porque donde tú caí era herida Sin pensarlo me caía muerto Camínalo, camínalo que es Vale beca A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no compuestas Y es, y es, revítelo que es Vale beca A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no compuestas Y es, y es, revítelo que es Tengo por la calle sin suco Repartiendo peca y dibujo Uh, oh, oh, oh Y ahora ando por la calle sin suco Repartiendo peca y dibujo Uh, oh, oh, oh Camínalo, camínalo que es Me vale beca A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no concuerdas Evite lo que es A mí lo que tú hagas no me importa A mí lo que tú digas no concuerdas Evite lo que es Oye, How Music, Lenzy Light Romeo La Maravilla, wey Versátil, Rodion Music Yusnavi Publicita, wey LosPatriarchas.Inc Ya tú sabes, tú sabes Ya tú sabes Al final es así Somos cubanos y llevamos la clave A mí lo que tú digas no concuerdas